Sí, es curioso, ¿eh? Como cada vez que estamos todas más interesadas y preocupadas por la cuestión de los medios, ¿no? Que nos atravesa tanto y como a mí me encantaron las respuestas porque la mayoría sí que decían, que a mí también me ha pasado, que hemos cambiado los hábitos de información a raíz de la pandemia, del confinamiento, ¿no? Sí, pero aparte de buena búsqueda yo creo que también hemos tenido como pico, ¿no? De necesidad de muchísima información, luego de necesidad de desconexión hasta que sea sin muchísima saturación, hasta que sea equilibrado un poquito. Es que la mente estaba agotada también, yo creo, ¿no? Por el hecho de intentar como interpretar todo lo que nos estaba pasando. Sí. Me arrobo yo con la primera palabra, si no importa, y es simplemente para saludaros. Bueno, mi nombre es Chema Cabello, soy... Bueno, aquí porque es Gloria quien tiene el contacto, pero a mí me conocen por ese Chema, que es el que suele mandar los correos electrónicos porque no me pone en cara, que es lo que yo comentaba, ¿no? Entonces, Gloria y yo formamos parte del equipo de educación para la ciudadanía global de Mujeres en Zonas de Conflicto de MZC. Llevamos diversos proyectos, diversos programas, tanto en Andalucía como en Extremadura, por supuesto, y en otras comunidades. Y sobre todo en Extremadura, bueno, nuestra parte o nuestra opción es el tema de la formación. Llevamos, aparte de las formaciones, llevamos otro tipo de acciones relacionadas con educación para la ciudadanía. Y esta formación, la que nos ha hecho conocernos, está dentro de un proyecto que engloba muchas más cosas, ¿no? Pero sobre todo cuatro formaciones online, dos de ellas ya se han realizado, esta es la tercera y faltaría una cuarta formación. Todo eso está en la página y lo veis, yo no os voy a contar del proyecto. Os voy a contar un poco nuestra idea, que nuestra idea es, desde la posición de Mujeres en Zonas de Conflicto, que es una organización no gubernamental en el desarrollo feminista, lo que intentamos es mejorar la acción social de entidades sociales, de BNJD, de personal universitario, porque consideramos que son agentes sociales o futuros agentes sociales, mediante aumentar las capacidades con cosas que nos han demandado. En algunos casos son demandas que son históricas, son tradicionales, y en otros son demandas que han surgido, ¿no? Entonces, el tema de la comunicación, el tema de las pedagogías feministas, el tema del uso del arte como herramienta de movilización social, y el tema incluso de cómo tratar la trata, ¿no? Cómo analizar, cómo gestionar, cómo luchar, cómo ver, cómo analizar, cómo mejorar, capacitarnos para el tema de la trata de seres humanos, ¿no? En este caso, en este caso, este es el curso de comunicación transformadora, y me callo yo, y dejo paso a Gloria, que es, digamos, la cara visible del proyecto en Extremadura. Somos un equipo, lo que pasa es que por tener un poco distribuido un poco la historia, os paso a Gloria, que supongo que la conocéis alguna, y si no, pues se presenta. Bueno, buenas tardes, yo simplemente presentarme, soy Gloria, formo parte del equipo pedagógico de mujeres en zona de conflicto, trabajo en la sede de Cáceres, muchas de vosotras ya me conocéis, y nada, pues os doy la bienvenida a este tercer curso de formación online, que estoy muy contenta de poder estar aquí, participar y aprender de todas vosotras, que aportáis un montón de conocimiento súper interesante al foro, y nada, espero que cumpla vuestras expectativas y que podáis seguir sumando participación a otros cursos que hagamos. Y sin más, bueno, Patricia seguro que me tomará la palabra, podría presentarla, pero ella se va a presentar mucho mejor que yo, que yo la vaya a presentar, entonces, si prefiere... Pues nada, que yo soy Patricia Simón, soy periodista, estoy también en el curso que estáis siguiendo, y la idea de este encuentro es, bueno, porque en la experiencia de otros cursos que imparto, al final, donde realmente salen todos esos conocimientos compartidos que tenemos, es cuando nos juntamos, y ahora juntarse significa conectarse a una pantalla, y siguiendo además mucho la filosofía de mujeres en zona de conflicto, pues en realidad lo que hacemos Gloria y yo es dinamizar el taller, pero el objetivo es que aprendamos, como decía, las unas de las otras, entonces, a raíz de que ya habéis podido tener acceso a la primera unidad del curso, la idea aquí un poquito es conocernos en este primer encuentro, que sepamos qué hacemos cada una de nosotras, en nuestro trabajo y en nuestra vida como ciudadanas, activistas y demás, y también saber un poco, bueno, qué es lo que buscamos en el curso y qué es lo que estamos encontrando, ¿no? Este primer encuentro sí que tiene una hora de acabarlo más estricta, que es a las siete de la tarde, porque hay una mesa en la que participo también por Zoom, que es sobre la sentencia griega sobre Amanecer Dorado, ¿no? Como organización criminal, esta organización fácil, entonces, de análisis sobre lo que significa eso y también sobre escenarios en los que todavía la justicia no ha tenido un posicionamiento tan claro como el español, que os invito después a conectaros si os apetece seguir, pero bueno, que en los siguientes sí tenemos más que compartir, porque también habremos avanzado más en los contenidos, pues se alargará más. Así que yo, por vincularlo con lo que ya habéis visto, compartir un poco cuáles son mis preocupaciones ahora mismo, que creo que, bueno, pues lo que estáis viendo en los contenidos es como la base de dónde enfocar el periodismo y la comunicación cuando se busca una transformación social, o por lo menos, si esa transformación social, como es mi caso, que no creo que se vaya a dar, pero sí que el mensaje, ¿no?, se construya desde esa aspiración, es la falta de posibilidad de diálogo, ¿no?, en cómo esa crispación y esa polarización que estamos viviendo ha borrado los espacios intermedios de valores, que había un consenso social sobre qué era lo que se suponía que estaba bien y lo que se suponía que está mal, eso se ha arrasado y ese espacio, ¿no?, de falta de valores, pues cada uno se ha construido su pequeño ecosistema y como cada vez somos más endogámicos, las redes sociales nos retroalimentan esa endogamia, cada vez vamos a medios de comunicación que son más nichos, que nos cuentan exactamente aquello que nos gusta escuchar y ese espacio que también era un poco de ruptura, ¿no?, que es la familia, que son esos encuentros donde hay disenso y tienes que aguantarlo porque es tu familia, pues cada vez son más pequeñitas, nos vemos menos y nos aguantamos menos, con lo cual ni siquiera ese espacio que es de entrenamiento, de la capacidad de convivencia, de tolerancia y de, yo creo que de apertura mental, ¿no?, pues también se está perdiendo, entonces yo creo que desde la comunicación y a través de las herramientas que recogimos en el curso, en realidad detrás también lo que hay, yo diría que es la recomendación de admitir una derrota, ¿no?, hace poco escribía sobre eso y es que yo creo que ahora mismo lo urgente no es ganar los debates ni demostrar lo listos y listas que somos todas, ni lo buenos y buenas, ¿no?, porque estamos en el lado de los derechos humanos y demás, sino que yo creo que todo eso, esa aspiración realmente de convivencia y de justicia social, en realidad deberíamos de transformarla y encauzarla en la reconstrucción de la posibilidad de pilar, que creo que es lo que se ha perdido y que estamos todos convertidos en enemigos y enemigas para los demás. Entonces, para mí ese es como el foco desde el que pensé en los contenidos del curso, que espero que se lo vayáis traduciendo un poco y también preguntaros, ¿no?, si pensáis que estamos en ese momento, es que yo estoy muy pesimista, pero cada vez me cuesta más encontrar lectores y lectoras o bien que no estén de acuerdo con lo que leen, ¿no?, porque se acerquen a medios de comunicación o se acerquen a artículos que no les digan lo que quieren escuchar o que cuando en sus medios publican cosas con las que no están de acuerdo, pues si son suscriptores o suscriptoras no lancen una campaña de boicot, ¿no? Esto, por ejemplo, lo hemos vivido últimamente en medios que se suponía que estaban apoyados por amigos y amigas en el sentido de comunidad muy afín y de repente, pues, en el momento en que se publica algo que no encaja, pues hay una campaña de bajas. Y eso no es importante solamente para los periodistas, ni siquiera para los medios de comunicación, sino yo creo que es un problema social grave y que desde las entidades en las que participáis, desde los espacios en los que participáis sociales, pues es como reconstruimos esto, ¿no?, como podemos volver a hablar con nuestro vecino y vecina que puede votar a Vox, pero que no significa que sea fascista, entre otras cosas, ¿no? Y eso lo vinculo con una experiencia que he tenido recientemente que ha sido en la isla de Lesbos, ¿no?, que la gente que fue increíblemente hospitalaria en 2015 y que se dedicó realmente en la práctica a defender todo eso que por escrito es muy fácil, cuando empezaron a llegar las personas en patera, pues cinco años después se ha presentado mediáticamente como que estas personas, que esta isla se había convertido en fascista, que la extrema derecha, ¿no?, se había infiltrado y gente había pasado al otro extremo y realmente la mayoría de las personas con las que he hablado quieren exactamente lo mismo que los refugiados, que es que ellos y ellas puedan seguir su camino y encontrar un sitio seguro y, sobre todo, que su entorno no sigan empobreciendo. O sea, al final no es una cuestión de enfrentamiento con las personas refugiadas, sino que han sufrido todas las consecuencias de la crisis y de las políticas austericidas y, por tanto, pues sus ingresos por el turismo, por lo que sea, pues se han disminuido. Pero sí hay gente que se ha sentido muy atacada por esta inscripción que hacían desde los medios de comunicación de ellas como que se habían ultraderechizado y que, por tanto, pues había como cierto ostracismo, ¿no?, de repente hacían los griegos. Y eso les ha hecho ponerse a la defensiva y han hecho una cosa que me parece muy natural, que es buscar refugio en las únicas voces que refrendaban su experiencia y es la extrema derecha. Es decir, si hay personas que en esta isla, ciertamente, por parte de una minoría, han tenido problemas de seguridad o problemas de convivencia, el resto le decíamos que eso es mentira, ¿no?, que eso no estaba ocurriendo y negábamos el conflicto, cuando el conflicto es intrínseco a cualquier sociedad y no hace falta negarlo para que las personas que estaban allí tengan derecho a que sus vidas sean dignas. Y al negarle los que estábamos en otras posiciones ideológicas, lo que estaban viviendo, pues se han refugiado los únicos que le están diciendo que no son malos ni están locos, ¿no? Y yo creo que eso también a veces lo hacemos aquí con situaciones conflictivas que al final dejamos que el relato lo construya la extrema derecha y las voces xenófobas porque no sabemos cómo afrontar las situaciones que tienen grises y que son más complejas o porque eso no tiene un premio de las comunidades, ¿no? Si escribimos artículos y comunicados y noticias más complejas y que eso no rehúye la conflictividad que hay en la convivencia, pues eso no recibe tantos aplausos. Y yo creo que, bueno, que nunca hemos estado tan obsesionados con los me gusta y cómo eso al final lo que hace es alimentar los discursos simplistas de crónicas de 20 segundos y de artículos... Hola, guapa. Sí, que se fue a las 5 o 6. Y a partir de esto, bueno, pues me gustaría un poquito que cada una de vosotras y de vosotros os presentaseis y hablaseis también sobre vuestras preocupaciones y por qué os habéis acercado a este curso. Gracias. Bueno, lo primero que he apuntado es que decía Paula, ¿no? Que en estos espacios cuando ve a gente tan formada y demás que se sentía muy pequeñita es que yo creo que lo primero que tenemos que empezar a identificar es el síndrome de la impostora, que no se aleja nunca, no te deja nunca lejos y da igual, quiere decir que da igual el espacio en el que estés y la edad que tengas. Siempre va a haber personas que saben mucho de un tema y del que tú no sabes y otro de los que sabes mucho y que aún así, sobre todo siendo mujer, pues vas a sentir que hay otras personas que saben más, ¿no? Y que además está atravesado también mucho por el momento o por el lugar en el que estés, ¿no? Si de repente estás en otro territorio que no es el tuyo y tienes que volver a construirte toda una identidad, toda una serie de redes personales, como volver a recordarte quién eres y recordar en tu entorno, ¿no? Y eso para mí es, yo creo que para entender, por ejemplo, el fenómeno migratorio y ahí Marjorie podría hablar mucho, ¿no? Esa falta de identidad que tienes en el momento de emigrar y cómo eso afecta tu autoestima, ¿no? Cuando queda reducida una cosa y estamos en una sociedad muy adultocéntrica que a las personas jóvenes y que están formándose y demás se les diga que tengan conocimientos vitales y teóricos y de todo tipo entonces pues como que le está recordando todo el tiempo que no tiene derecho a pensar que sabe así que yo creo que también es uno de los fuertes de este tipo de formaciones, ¿no? Que todas nos reconocemos que sabemos de algunas cosas, que dudamos mucho de otras y que la idea es construir conjuntamente. Esa es otra de las cuestiones que hace, que creo que aparece en los materiales del curso y es que yo intenté incorporar también cuáles habían sido mis reflexiones a lo largo de los años sobre cosas que hacía y que ahora no haría como periodista formas de abordar la comunicación que he ido aprendiendo a lo largo de los años con personas de disciplinas muy diferentes y que me parece que es la gran riqueza que te puede dar este tipo de actividad que es el entrar en contacto con personas con trayectorias y formaciones muy distintas y que te permite pues lo que yo creo que es este oficio, ¿no? El que sea muy multidisciplinar es el enfoque de cada casa lo mejor y para mí siempre digo que una de las cosas que va a aparecer en el curso y que tiene mucho peso es el enfoque de fortaleza que yo lo aprendí a través de educadoras sociales y de trabajadoras sociales, además cuento siempre la experiencia pero me parece muy interesante también sobre desde dónde solemos partir los periodistas, ¿no? y lo importante que es que nos juntemos con otra gente para que nos vayan quitando engreimiento y es, yo voy a hacer un trabajo sobre trata con fines de explotación sexual precisamente que antes hablabais, ¿no? de que es una de las cuestiones que más demandan formación en estos momentos y de eso también podríamos hablar sobre también cómo los medios ponemos cuestiones sobre la mesa y de repente se convierten también en prioridades políticas pero a veces acríticamente, ¿no? y nos estamos contando también, por ejemplo, de dónde surge la... o qué fortalece la trata pero bueno, esa es otra cuestión pero precisamente la trata cuando empieza a aparecer en el debate público pues voy a entrevistar a gente de Fundación Amaranta aparte de otras entidades y con todo lo que me había leído y con toda mi mapa mental pues llegué con un montón de juicios de valor, ¿no? sobre quién eran los buenos, quién eran los malos cómo determinadas las fuerzas y por el presupuesto del Estado se suponía que eran... no estaban suficientemente formadas pero las fiscalías... bueno, lo que yo había ido leyendo de los informes y demás que la mayoría de los casos además se elaboran en Madrid, ¿no? con lo cual no tienen por qué corresponderse con los contextos de otros territorios y entonces la directora de esta fundación Vanessa Álvarez me dijo bueno, mira, nosotros hace años que no... no tenemos ni relación con los medios de comunicación porque desde las entidades hay algo que parece que no os queréis dar cuenta y es que para trabajar con personas cuyos derechos han sido vulnerados de una manera flagrante tenemos que establecer un puente de confianza que se tarda mucho en construir sobre todo cuando son personas que han sido traicionadas muchas veces y el relato que soléis construir les hace mucho daño porque estáis buscando el momento de mayor vulnerabilidad siempre contáis lo que para vosotros y vosotras es lo peor que le puede pasar a un ser humano que por ejemplo en este caso, ¿no? pues sería el ser explotadas es forzosamente ser prostituidas y que no tiene por qué ser siempre para ellas lo que es peor pero vosotras estáis reforzando el estigma, ¿no? que tiene también socialmente cuando ponéis todo el foco ahí y nosotras trabajamos con... a través del enfoque de fortaleza es decir, la reconstrucción de cuáles son las trayectorias y tales entendiendo que para cumplimentar todo ese proceso hay que ser muy valiente hay que ser muy fuerte y que eso además si ese es lo que pone ese foco va a ser mucho más interesante para el resto de la ciudadanía, ¿no? sobre todo en sociedades muy debilitadas como la nuestra en la que hemos olvidado de todo lo que somos capaces, ¿no? entonces nos vamos a contar que ha vivido porque esta mujer para empezar ha tenido que recurrir a las redes de trata que es porque no puede emigrar de una manera regularizada tan sencillo como eso si no tendría que recurrir a las redes vendría un avión y empezaría ya con la otra lucha que es la de la documentación, ¿no? qué ha pasado en ese viaje cómo ha sido capaz de sobreponerse a todo eso y así hasta el momento actual y a mí me pareció que para empezar era muchísimo más justo en la forma de aproximarme a esas personas que además no solamente iba a ser interesante para los destinatarios de la información sino también que podía acompañar y en algunos casos fortalecer el proceso de recuperación de esa persona si es un proceso de recuperación psicosocial pues esa persona es la que no se va a perder si puede el retrato que hacemos de ella, ¿no? ese reflejo al final que es un relato periodístico es como si la pintase bueno, pues ese cuadro que hace de esa persona le puede hacer mucho daño puede torpedear un proceso vital o la puede acompañar y la puede fortalecer y siempre como teniendo a esa persona entre las prioridades y claro, eso cambia también la forma de sentarte ante esa persona de tradicionalmente lo que transmitimos es que es una suerte que como periodistas nos reparemos en esa historia le dediquemos tiempo y que esa persona tiene que dejar de hacer lo que está haciendo porque qué suerte tiene que hemos llegado ahí y que queremos hablar con ella a todo lo contrario a decir, bueno, pues lo que tú me vas a contar de una manera altruista y no solamente tus experiencias también es una cosa que me parece muy importante y es no tratar a las personas que han sido vulneradas en su derecho solamente como sujetos sufrientes en plan, ¿qué te ha pasado? ¿cómo has sufrido esto? ¿cómo has sido desahuciado? ¿o cómo has visto morir a gente en tu viaje migratorio? ¿o cómo te han explotado laboralmente? sino, ¿cuáles son tus análisis sobre esa cuestión, no? porque lo que pasa normalmente es que los análisis lo hacen los blancos y lo hacen los portavoces de la ONG y es como si estas personas no tuvieran capacidad de reflexión y análisis bueno, pues todo ese cambio de posición que tiene mucho que ver con nuestra posición racista, colonial ¿no? desde donde nos sentamos con las personas a sentarnos desde la igualdad yo ya creo que transmite una visión transformadora de la comunicación y por eso porque normalmente la comunicación se ha construido de arriba a abajo de transmitir que es un privilegio que pongan el foco sobre ti y el lugar de abajo a arriba y luego es otro aspecto para mí es importante que tiene mucho que ver también con que seamos del sur y demás aunque yo me pasaría muchos años en el norte y de ahí a que haya perdido mucho mi acento pero una de las cosas que suelen pasar en los medios aparte de que estén todos centralizados en Madrid es que se prima a la gente que se expresa bien ¿no? entonces que se expresa bien en los términos ya no solamente de acento y demás sino en los términos de cómo se construye un relato y cuanto más organizadito seas la presentación el nudo y el desenlace mejor y si encima hablas lo que en Madrid se considera neutro que es un acento construido mediáticamente y que en realidad ya no se corresponde con ningún sitio porque en el principio era Valladolid pero ya ni siquiera eso pues vas a tener más cuota de pantalla y todo esto así y eso lo que ha hecho ha sido que aparte del borramiento de muchísimas identidades y de empobrecimiento ¿no? que para mí la cosa más bonita que hay son todos los acentos y todas las lenguas también es que nuestro oído se haya vuelto muy perezoso y no solamente se ha vuelto perezoso para los medios de comunicación sino que se ha vuelto perezoso en nuestra vida cotidiana es decir dejamos de escuchar o le damos menos valor a cualquier persona que no se que no se comunica como parece en los medios ¿no? que por otra parte es muy curioso porque a mí nos fascina muchísimo personas que no trabajan en los medios de comunicación ni que están habituadas a tener una cámara delante y nada que los medios sobre todo programas de reality shows y todo esto han conseguido que la gente se sienta muy muy desencuenta muchas veces ¿no? en cómo se relacionan con los medios de comunicación y sobre todo los niños y las niñas ¿no? que es que a mí me parece que estamos creando a verdaderos monstruos porque hablan muchas veces como si estuvieran hablando con una cámara y cuando llegan a Masterchef y todo esto ya vemos que han sido entrenados para transmitir una imagen y una ahí Beatriz quiere decir algo ¿no? bueno 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 pues todo este cuestionamiento también me parece importante porque creo que en espacios donde realmente quepa la reflexión y sobre todo la extensión ¿no? para incorporar todos estos ingredientes me parece mucho más honesto y más enriquecedor que incorporemos desde donde pensamos ¿no? lo que se llama el pensamiento situado pero también qué cosas hemos sido debutiendo y rechazando y el porqué ¿no? y qué pensamientos hemos ido incorporando y a través de quiénes ¿no? porque al final lo que decías todo es un remix es decir que si no si tuviésemos que poner un copyright a nuestras ideas sería imposible al final estamos todo el tiempo reescribiendo pensamientos que vamos aprendiendo de otros y de otras y le vamos metiendo nuestra impronta pero que no es un 1% entonces intentar como ese reconocimiento el conocimiento compartido en las comunicaciones que hagáis para las entidades sociales en los artículos de prensa en los reportajes y demás me parecería un avance y además me parecería que contribuiría a cuestionar algo tan intrínseco al ejercicio periodístico que es el ego ¿no? tengo un amigo que siempre dice que no estamos preparados para firmar ¿no? que el hecho de firmar da como un empaque la firma pública da un empaque que realmente no debe de tener cuando es un servicio público ¿no? y que si el señor carnicero hace bien su trabajo no necesita estar todo el tiempo recibiendo me gusta o likes en las redes sociales o decir ¿qué grande eres? ¿no? y esto que pasa mucho en el círculo también en el círculo activista quiero decir que no es exclusivo del periodismo pero en el periodismo vinculado con derechos humanos igual que en el mundo del activismo hay una tendencia a estar todo el tiempo considerando que se está por encima que se es superior moralmente y yo creo que el hecho de incorporar en las informaciones todo eso de dónde viene ese conocimiento o cuando lo hemos cagado o por qué lo hemos cagado pues haría más difícil que se suba tanto a la cabeza ¿no? así que bueno os invito a seguir participando en el foro como lo he estado haciendo hasta ahora a cuestionaros es que yo creo que es lo más interesante ¿no? al estar escribiendo cosas y estar planteando por qué las estás escribiendo así hacia quién te diriges y qué pretendes también transmitir ¿no? claro y esto te lo permite este tipo de espacios de los que estamos hablando si tienes que un teletipo es descripción pura y dura ¿no? pero como no es de eso de lo que estamos hablando sino realmente de cómo deconstruimos cómo se ha entendido la comunicación y el periodismo hasta ahora e intentar construir otro como digo en uno de los capítulos ¿no? el nuevo reporterismo clásico porque realmente tenemos ahí como una bicefaria que es la aspiración a recuperar lo mejor que se supone que se perdió con la visita y credibilidad de los medios porque cuando hablamos de comunicación la comunicación se ha hecho necesaria porque los medios han dejado de cumplir su papel también quiero decir que está bien que las entidades sociales tengan sus departamentos de prensa pero no tendrían por qué tenerlo si los periodistas hicieran su trabajo y recopilasen la información y la elaborasen ¿no? todo ese trabajo previo que tienen que hacer las organizaciones sociales para hacerla llegar es también por una falta de medios y y aquí hay también un poquito de crítica porque hay cierta tendencia a la obsesión dentro de las entidades sociales a comunicar ¿no? es como de repente como tenemos que comunicar todo el tiempo y muchas veces no se sabe el qué porque muchas entidades su función prioritaria no es la comunicación es la intervención social o es la emergencia humanitaria o es y cada vez que se ha hecho más gordo también porque resulta más fácil conseguir fondos si tienes visibilidad y si tienes más socios y socias y demás pero yo creo que eso ha desvirtuado un poco la función primigenia ¿no? y es todo el tiempo pensando cómo vendemos porque esos son los términos si somos sinceros cómo vendemos lo que hacemos y y eso significa también un desgaste muy importante porque es muy difícil en este aluvión informativo que hay que una historia de una ONG sea tan tan potente como para que aparezca en los medios y entonces hay que dedicarle mucho tiempo ¿no? a todas esas notas de prensa a llamar a los periodistas a convencerle de que es importante y tal para muchas veces el resultado que luego vemos cuando conseguimos que aparezca y a lo mejor es que la la reflexión tendría que ser otra ¿no? es ¿merece la pena todo el tiempo que muchas veces invertimos en simplemente pensando que salga al nombre de nuestra organización o toda esa energía que estamos poniendo en eso a lo mejor deberíamos de ponerla en una estrategia más a largo plazo pensar en teorías más trabajadas con los periodistas de los medios a largo plazo o en estar pensando que es lo que bueno es nuestro trabajo en sí ¿no? y esto también tiene muchos problemas es decir porque una de las salidas profesionales que los periodistas hemos encontrado con todo el despido masivo de los medios de comunicación ha sido en las entidades sociales o sea que también estiran un poquito de piedra sobre nuestro tejado pero yo no digo que sea innecesario sino que hay una sobre excitación a la hora de plantearse que hay que salir de los medios y entiendo que cada vez hay menos recursos y que cuanto más conocida sea probablemente el político de turno más facilidad vas a tener para que te dé financiación pero pero también hay que plantearse siempre que la comunicación se tiene que construir desde el respeto a los destinatarios ¿no? y pensar que tenemos muy poco tiempo todos y todas para todo en general en la vida y para informarnos también entonces ese tiempito que tenemos ¿no? para dedicar a saber qué ha pasado en el mundo y en nuestro barrio y en nuestro pueblo pues a lo mejor son 40 minutos al día aunque tampoco las personas dedicamos a la información pensamos que la gente está leyendo todo el santo día pero somos nosotros y nosotras que estamos enfermos pero no debería de ser así entonces el intentar también de las entidades como discriminar que merece la pena ser comunicado me parece también una forma de respetar a nuestros destinatarios y bueno como ahora me paso al fascismo en Grecia daros muchísimas las gracias por haberos inscrito a Mujeres en Zonas de Conflicto por la confianza la verdad que a mí también me encantan sus formaciones me parece que son de las personas que nos invitan a pensar y repensarnos continuamente y y nada que efectivamente desgraciadamente entre muchos de los temas que ahora mismo son prioritarios yo creo que la comunicación como estamos viendo es es fundamental y entre nosotros y nosotras que ya tenemos ciertas da buenas pero ojalá pues se entendiese que en el currículum escolar la alfabetización comunicativa también tendría que estar presente porque el problema es que todo ese veneno que están metiendo la extrema derecha a través de los medios de comunicación nos va a salir muy caro y tan peligroso que bueno pues yo creo que está ahí esa deuda pendiente de empezar a formar a los peques para que para que sepan discriminar como nos manipulan y un poco más no sé si queréis añadir algo más vosotros yo me cuelo por aquí un poco para bueno decir que en este momento pues Patricia se ha tenido que ir como ha dicho a hacer otra sesión y que esta primera sesión era un poco para acuerparnos presentarnos intercambiar así un poco quienes somos quienes somos cada una de nosotras porque estamos participando en el curso pero como ha adelantado así Patricia pues habrá otras dos sesiones en directo porque bueno pues este formato es muy interesante para atravesar un poco la pantalla así que espero que en la próxima tengamos un poquito más de rato para generar ese debate intercambio con Patricia y entre todas vaya nada simplemente quería decir que al principio sabiendo que teníamos solamente una hora y que no estábamos todas las personas que sabía que íbamos a terminar participando en la sesión pues no había hablado un poco de la estructura del curso que bueno todas ya os habéis metido en la academia y la habéis visto pero bueno sabéis que este es el primer módulo que terminará el próximo lunes que se inicia el segundo y así semanalmente serán hasta cuatro que el último es simplemente bueno pues un ejercicio final de recopilación donde podamos plasmar un poco pues todo el conocimiento que hemos adquirido en este caminar conjunto y simplemente reforzar la idea que dice mi gran compañero Chema y es que estamos aquí al otro lado para hacer de este espacio digital un espacio en el que todas nos sintamos cómodas en el que podamos navegar con toda la facilidad del mundo y que estamos súper abiertas a eso a modificaciones a consejos de mejora y a reforzar un diálogo entre todas las partes vamos y que muchas gracias por asistir que es un placer por nuestra parte muy buenas tardes muchas gracias por venir y ánimo y como yo digo buenos vientos y buenas pruebas que eso es lo mejor para el viaje que eso es lo mejor esto es lo mejor que eso es lo mejor que eso es lo mejor que eso es lo mejor Gracias por ver el video.